Hola, nosotros somos Carolina y Gastón, somos de Buenos Aires, Argentina. Hemos hecho el camino de Salkantay con nuestro guía Clever. La pasamos súper bien, hemos tenido un buen cocinero, Mateo. Nos han elegido los mejores lugares para acampar. Hemos pasado unos días hermosos. Recomendamos hacer el tour con Info Cusco, que la van a pasar súper bien. ¡Chau! ¡Chau!